Hola, ¿qué tal están? Bienvenido un día más a mi canal. Hoy voy a enseñar lo que tengo yo de Ikea en mi isla donde yo vivo, ya que no es una tienda Ikea, sino es un punto de entrega. Así que no hay apenas muebles, no es mucho, pero voy a intentar grabar para que ustedes podáis ver cómo es el Ikea que yo tengo en mi isla, que es desde el único sitio donde hago yo mis compras de Ikea. Esto es el Ikea donde yo resido. Esto es todo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.